La cruz menos pesada La cruz menos pesada, aceptación Un hombre se quejaba mucho al Señor por la cruz pesada que le había echado sobre los hombros. Los que pasean en sus coches o beben en la terraza, esos son los que viven bien. Dios escuchó aquella oración. Se presenta a aquel hombre y lo lleva a un parque inmenso en el que había cruces de todos los tamaños. Elige la que quieras, le dijo. Él empezó a probar. La cruz menos pesada, probó una cruz que pesaba poco, pero tenía el palo muy largo. Probó una cruz pectoral de obispo y comprobó que era muy molesta. Todas las que vio tenían su parte dura. Por fin en un rincón descubrió una vieja y carcomida. Se la colocó y le pareció más suave, como hecha a su medida. La tomó y resulta que era la suya, la que siempre había llevado. Dios es el que mejor sabe distribuir las cruces según la condición concreta de cada uno, según la edad, según el estado de vida, profesión, circunstancia de todas clases. Solo queda una solución, fiarse. Si te agradó nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes. Si está a tu alcance, ayúdanos a ayudar a través de Paypal por el correo unavozgrita.com Dios y su madre, la Virgen María, te bendiga. ¡Gracias!